El país espera, no ejemplos, ejemplos, pero no solamente ejemplos con los que están acusados y con los que salieron, sino ejemplos con los que están ya, que te lo estoy diciendo desde el primer día que mi presidente, tu presidente, el presidente de todas y todos, Luis Rodolfo Abinader Corona, tomó el control, el mando, se juramentó constitucionalmente como presidente, que le están haciendo daño. Le están haciendo daño al presidente. Muchísimo, muchísimo. Le están haciendo daño. Mira ahí esa mujer, ¿cómo declara? ¿Un millón fue el que declaró la ministra? 79 millones. 79 millones, una muchacha que, o sea, yo no tengo nada en contra de que todo el mundo tiene derecho a hacerse millonario. Ojalá yo declarar 80 millones y cualquiera tiene 80 millones, porque un vehículo, una casa, un apartamento, eso te suma de una vez 10 millones de pesos. Un vehículo, una casa, un apartamento, ahí hay 10 millones de pesos. Más dos o tres tratecitos, ahí hay 10 millones. Ahora bien, esta joven, según vimos el reportaje de Nuria Piera, no viene de tratos sociales de clase alta, no es popi, ella se ve popi por el tinte, ¿me entiendes? A Roberto. Roberto, no, pero de verdad, ella se ve bien con su pinta rubio, además es una mujer que viste elegante, se ve popi, además es una mujer preparada, o sea, a nivel de estudios, una mujer muy preparada. Ahora bien, llama a Supercasia que su patrimonio aumentó en un año, compró varios solares por millones de pesos. Hay que ver, ella tendrá la oportunidad, como ella se le ve que es una mujer muy open mind, muy transparente, de explicar, ya como figura pública y con esa declaración de bienes jurados que hizo, de decir de dónde proviene ese dinero. Pues, porque no es que ella no tenga el derecho de tenerlo, cualquier inmortal tiene el derecho de tenerlo. Por ejemplo, ahí está Carlos Gómez, el senador de Moca, que es la declaración más alta que han hecho en la historia del Congreso. Pero Carlos Gómez viene de tratos sociales muy humildes, viene de atrás, de atrás. Pero la historia de Carlos Gómez, por ejemplo, en el caso mío, aunque hemos compartido y todo, pero no puedo decir que es mi primo ni nada, incluso estamos tratando de traerlo como invitado al espacio. Carlos Gómez, todos conocemos el boom de las tarjetas prepagadas que se usaban en Estados Unidos, cuando no se usaban celulares, cuando había que ir a una cabina telefónica a hacer una llamada a la gran distancia. Entonces, cuando vinieron las tarjetas prepagadas, tú no viviste esa época, Veloz, la tarjeta prepagada en Nueva York, pero Carlos Gómez fue uno de los que se ingenió ese tipo de negocio y a través de ese negocio comenzó a obtener su fortuna. Ya luego se ha diversificado y Carlos Gómez tiene hasta desde farmacéutica, tiene lo que es flotilla de taxis en Estados Unidos, supermercados, aquí tiene constructora. O sea, se ha diversificado y tiene una gran fortuna y viene de abajo, ahora tiene muchos años también de trabajo, estamos hablando de unos 30 años o 40 años de trabajo. Pero bien, en Estados Unidos es más fácil, para los que no creen, el American Dream es más fácil que el Dominican Dream, Veloz. O sea, tú hacer fortuna, puntualizo, en Estados Unidos es más fácil que hacer fortuna en República Dominicana. Me explico, si comparamos, aquí las oportunidades para los emprendedores, los creativos, los inventores, es lo mismo, pero que aquí se ganen pesos y aquí, por ejemplo, no hay inversionistas. Allá, por ejemplo, un Roberto Neri cualquiera, con tanta idea que tengo en este caso, el proyecto, yo agarro, me voy a California, Silicon Valley, y ahí hay 500 mil millonarios con los bancos y los bolsillos llenos, esperando que le lleven proyectos, proyectos, para ello invertir. Entonces, ¿qué pasa, Veloz? Yo agarro, ¿verdad? Llego a Silicon Valley y digo, bueno, tengo este proyecto, no lo voy a decir porque ya no se pueden decir los proyectos, porque de una vez, da, el copy-paste. Yo tengo aquí proyecto, tú vas, ellos lo ven, es rentable, y tú le dices, necesito 200 mil dólares para desarrollar el proyecto, y en base a eso te doy un 30% de las acciones o de la ganancia, y te invierten, y tú fácilmente puedes collar cualquier tipo de empresa. Entonces, aquí, que debería de, atención a los empresarios, que me da pena, muchos empresarios amasando fortuna, para nada, porque si no lo han entendido con este COVID-19, no lo van a entender. Entonces, usted agarra, usted tiene 100, 200, 300, mil millones, que hay gente con mil millones, como si fueran los palos. Esos políticos que salían con cuartos, agarran todos estos jóvenes creativos, y usted pone una oficina de inversionistas, y van a haber proyectos que van a fracasar, pero van a haber otros que van a hacer un boom. Entonces, eso dinamiza la economía. Atención, Luisa Binader, yo dando idea, como siempre, atrás de nada, bueno, atrás de que mi país y mi gente se desarrolle, pero si no estamos bien. Pero, por ejemplo, el gobierno pudiera agarrar e incentivar ese tipo de cultura, como Estados Unidos, de empresarios que tienen fortuna y que quieren diversificarla, para que hagan una mesa de recibir a emprendedores con proyectos, entonces apoyen y financien esos proyectos a cambio de un porcentaje, ya sea en acciones o un porcentaje en beneficio, y se van a desarrollar muchísimos proyectos. Ahí tenemos un parque industrial, ahí tenemos un ITLA, aquí tenemos muchísimas universidades. Es más, ojalá que no me estén viendo mucha gente. Voy a hacer los contactos con algunas universidades, empezando con la de San Francisco de Macorís, que tengo más relaciones, soy egresado, estudié en ambas, tanto en el CURNE como, bueno, UAS, Extensión, San Francisco, como en la Dondestana, para que a través de las universidades se podría hacer una ronda de inversionistas. ¿Te gustó, Veloz? Sí, está muy buena la idea, pero volviendo al génesis de tu comentario, Roberto, quiero agregar algo, que es la declaración jurada de bienes de los funcionarios. Así como hay declaraciones que son cuestionables, hay que estar claros que igualmente hay una Cámara de Cuentas que ha sido muy cuestionable. Y se supone, se supone, que las declaraciones deben ser más que un simple acto protocolar. Es decir, que aquí cualquiera declara 5 mil millones, 6 mil millones y ya, bien, gracias. O sea, no hay un esfuerzo, o no se ha visto, es un nuevo gobierno, es cierto, pero no se han visto los esfuerzos para que igualmente se investigue. Por ejemplo, la razón que dio la Cámara de Cuentas, que fue totalmente absurda, que es que hay falta de personal, no hay suficientes personas, ok, yo lo entiendo, pero es un problema que hay que solucionar. Por ejemplo, ya que mencionas este tema, este señor, el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, que en el año 2016 declaró una fortuna de 30 millones, 484 mil 584 pesos, ¿cómo es posible que cuatro años después, 2020, vuelva a declarar la misma cantidad? O sea, son cosas que tú como que, no sé si te pasa igual. Mira, ¿qué te digo? Hay declaraciones que se quedan cortas, hay otras que se quedan muy altas, y si tú te fijas, señores, no hay que ser científicos, si tú te fijas, los que salieron, salieron igual o más pobres, y los que están entrando son millonarios, ¿qué te dice eso? Vamos a ver, si tú entendiste lo que yo quiero explicar. Háblame la línea para ver si la gente, ponme el teléfono ahí, a ver si la gente entendieron lo que yo quiero decir. Los políticos que salieron, salieron igual o más pobres, y los políticos que entran, entran millonarios todos. Es una adivinanza fácil. Ahí está el teléfono, para ver si la gente, si nuestro público de Estados Unidos, de aquí, del país, entendió eso. ¿Eh? ¿Qué tú entiendes? Bueno, yo entiendo que los que entran, no tienen necesidad de hacerlo mal hecho, porque tienen el sustento económico suficiente, ¿no es eso? No, no, no. Ok. Adivinanza, atención, vamos a abrir la línea, para irnos a la pausa, a nuestra primera pausa, 8-0-9-7-25-0-5-0-5, una adivinanza, los políticos que salen, salen igual o más pobres, que hace cuatro años, y los políticos que entran, entran todos millonarios. ¿Eh? Esa es la adivinanza. Es que no puede ser eso, o sea, yo tengo una opción, pero es que no, no, no puede ser eso. No tenemos llamada, bueno, si no tenemos llamada, en el 8-0-9-7-25-0-5-0-5, nos vamos a una pausa, y durante el programa, yo voy a dejar la adivinanza, a ver quién me adivina, esa adivinanza. Los políticos que salen, salen igual o más pobres, que hace cuatro años, y los políticos que entran, entran todos millonarios. Tenemos una llamadita, vamos a ver si me adivina, esa adivinanza. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Buenos días, yo hablo Franklin Díaz, de la ciudad de Nueva York, Long Island. Ey, mi hermano Franklin, desde Long Island. New York City. Adelante, Franklin, ¿entendiste mi adivinanza? Sí, pero primero déjame, darle un mensaje, a la gente de Nueva York, y a la gente de República Dominicana. Adelante. Estuvo muy importante, que esta juventud de ustedes, pero uno de Nueva York. ¿Cómo fue? Que la juventud? Digo yo, ustedes dos, la juventud, más importante, en la ciudad de Nueva York, ahora mismo, son ustedes dos, y en República Dominicana. Caballero, pero Dios mío, anótame ese número, para mandar un hueste de junio, ese señor. Mire, pronto ya, cuando se estabilice todo, vamos a comenzar a regalar vuelos, y premios, a nuestra gente de Nueva York, sí, ¿verdad? También hay que dar, para recibir. Se lo merece. Sí, gracias. Entonces, dígame, Franklin, ¿qué usted entendió con esa adivinanza? Bueno, yo voy a decir la verdad, mi hijo. Ajá. Es la pena, el presidente Medina, casi con menos millones que yo. Esa es la pena. Y eso, debe, oye, debe dos millones. Sí, vamos a prestar, vamos a hacer una coleta. Yo voy a hacer un maratón aquí, atención a los que quieren ayudar al expresidente Medina, llame, me voy a poner un número de, sí, para que pague dos, el pobre, imagínate, no es cierto, también, también, vamos a ver, si uno cuantos funcionarios, como le voy a mencionar, pueden aportar algo, ya que tienen demasiado, como Félix Bautista, Víctor Rour, el mismo expresidente, Leonel Fernández. No, no, óyeme, no, Félix Bautista está quebrado, según su declaración jurada. Félix Bautista. Ahora, yo te voy a explicar el caso de Félix Bautista, te voy a explicar el caso de Félix Bautista. Gracias, mi hermano Franklin, desde Long Island, la ciudad que nunca duerme en Nueva York. Pronto estaremos por allá, vamos a ver si hacemos algunos programas especiales, con nuestra gente allá, y visitarlo, y que manden sus saluditos como siempre. Tenemos otra llamadita, tenemos que irme a una pausa, pero vamos a dar la oportunidad, precisamente a nuestra gente de Nueva York, que aprovecha esta hora, para entrar en contacto con su país, su pequeño país, que lo llevan ahí en su corazón. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Buenos y santo día. Ah, pero ese, se me fue el nombre. José. No. Sorrisa. Sí, ese es del Bronx, New York. Ajá. ¿Verdad? Sí, el Bronx, New York. Claro, mi hermano. Una adivinanza simple. Bueno, hermano, yo les voy a decir que esos gatos vacinos, entraron pobres, y salieron multimillonarios. Ahora, ahora estos, estos nuevos, y ahora, esos, esos millones que le dicen, ¿verdad? Ya porque ya lo tenían, parece, porque no, porque tienen muy poco, ¿verdad? Para, para meter mano. Así es que, así es que, los que salieron, salieron millonarios, los, eso sí. No, pero, es que hay que estar la adivinanza. Los que salieron, salieron, con el mismo dinero, de hace cuatro años, o, en algunos casos, hasta menos. Y los que entraron, entraron todos los millonarios. Supuestamente. Gracias, mi hermano. Vamos a tener que ir a la pausa, luego de la pausa, yo voy a decir, la adivinanza. ¿Qué te parece? Ok. Mira, ahí anda una rubia, que la están buscando. Amiga mía, ella, ay Dios mío, mi amiga Rosa. Ay, caramba. Sí, fue detenida en medio del toque de queda. Vamos a la pausa, hoy es lunes 21, del año 2020, 21 de septiembre. Bueno, ahí se produjo una ñapita ya, una llamadita para irnos. Buenos días, aquí entremos en la línea. Buenos días. ¿Se fue? Sí, buen día. Sí, buenos días. ¿Quién no sabe de dónde, por favor? El señor Eduardo del Bronx. Eduardo desde el Bronx. ¿Desde qué parte del Bronx, Eduardo? De la parte oeste del Bronx. Ok, adelante Eduardo. ¿Qué tú entiendes por esta adivinanza? Lo que entraron, lo que salieron, salieron igual o con menos dinero, dinero, perdón, que hace cuatro años. Y lo que entraron, entraron todos millonarios. Tú sabes que primeramente, los que salieron, en todo momento, van a hablar, saben que van a hablar mentiras, van a declarar exactamente lo que tienen. Y esa gente, encontrieron su dinero, o lo pusieron en nombre de otra persona, o lo movieron. Y los que están entrando, están entrando con mucho dinero, incluso para después que empiecen a hacer lo que hacen todos los políticos, que ojalá que no pase. Ya tú sabes que esa es una manera de ellos cubrirse totalmente. ¡Ay, lo dijo, adivinó la adivinanza! Vamos a la pausa, vamos a la pausa, todo el contenido hoy, aquí en el programa, que como lo dijo, no lo dije yo, lo dijo Franklin, desde Long Island. El programa que se ha convertido en un toque de queda en la ciudad de Nueva York, y en República Dominicana. Adiós, la honra. Vamos a la pausa, señor director. ¡Adiós!